Hola cracks, ¿cómo están? Mi nombre es Alex Medina y sean bienvenidos a un nuevo video. Cracks, en esta ocasión vamos a reaccionar a una broma que le hizo Antronix a Yair17. Yo la verdad no la he visto, quiero verla con ustedes y reaccionar a ella. ¡Neta me lo juras! Sin más que agregar amigos, comencemos. Deja tu like, brother, y suscríbete. Comencemos, gracias. ¿Me parece que Antronix está transmitiendo en vivo? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Que Donato está grabando esta broma, cracks. ¡Neta me lo juras! Oh, sí, 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 eso sí. ¡Oh, ahí tenemos a Yair, totalmente muerto, casi, casi. Está dormido. 346 minutos más tarde. Tenemos a Antronix con una botella de agua. No puede ser, no puede ser, lo vamos a... ¡Oh, oh, loco, oh! ¡Oh, estupes! Ya es toda, güey. ¡Carol J! Lo mojó justo de los calzoncillos. Cracks, vaya que este Yair17 se molestó. ¡No me grites! Todo, güey. Y Donato Alfonso, como todo buen amigo, cracks. Y a dormir. Quiero invitarlos a que se suscriban, dejen su buen like y comenten, ya que así estarán participando para llevarse este maravilloso libro. Así es, cracks, voy a estar sorteando algunos libros de Luisito Comunica, ya que pronto vamos a ser 180 mil suscriptores en el canal, cracks. ¡No te lo juro! Así es, cracks. Comenta que ya hiciste todos estos pasos y así estarás participando para llevarte esta bella obra literaria. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo soy Alex Medina, cracks, y nos vemos para el siguiente video. Bye. Deja tu like. Deja tu like, brother. Y suscríbete. Se cancela todo. ¡Oxidato! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!